Bienvenidos, bienvenidos a una edición más, sí señores, acá en su canal ¿Qué pasa MLB? Para que siga almorzando con Alfred, eso, y con Octavio, hoy nuevamente uno de los almuerzos más cortos pero condensados que usted va a encontrar aquí en su canal ¿Qué pasa MLB? Porque limitamos el tópico a una simple pregunta pero con respuestas muy complejas como es la de héroe o villano, en esta semana estuvimos hablando de Ticop, Pete Rose y para completar este segmento a lo largo de esta nueva semana de contenido acá en su canal de YouTube vamos a continuar con esto, Don Alfred que ya lo veo que está listo para... Muy bien, muy bien, muy bien, se le nota que está ready Por cierto que quería solamente preguntarle antes de entrar en nuestro segmento de héroes o villano lo vi muy alterado hace unos días con aquella sanción, si es que se le puede llamar sanción lo que le hizo MLB al equipo de los medias rodas de Boston, lo vi muy alterado usted, ya se calmó o no, me imagino Todavía no me había calmado ni me puedo calmar porque cuando a uno le falta el respeto, Octavio cuando el comisionado del deporte para el que tú trabajas y que te encanta te falta así el respeto en tu cara es imposible estar bien y una de las cosas que he aprendido y de verdad que me duele en el alma decirlo es por eso que MLB está hoy muy lejos de popularidad en cuanto a... bueno, perdón, por eso es que MLB hoy en día está muy lejos en cuanto a popularidad se refiere con respecto a la NBA tú viste en la NBA, hemos estado todos viendo el documental de Last Dance tú no viste que ESPN censuró las opiniones de Michael Jordan sobre Isaiah Thomas lo dejó completo, o sea dejó todo el fragmento polémico MLB se cuida mucho de estas cosas, entonces MLB no quiere dar esa imagen contundente, no es como que todo lo, como dicen en inglés, todo lo sugarcoating todo lo acomodan para hacerlo bonito esto sanciona a medias rodas de Boston, es sencillamente una parodia eso no fue una sanción, eso fue una parodia pero Octavio, si, mira, yo estuve en los terrenos de aquí de los sprint training, verdad y lo hemos hablado, cuando todos los sprint training, antes que todo esto se separara a todos los juegos de sprint training que fui, cada vez que iba a entrevistar a un pelotero que era a través de los traductores o de la gente de relaciones públicas muchas veces me dijeron, oye, no preguntes nada de lo de Roboseña porque no, es como que, o sea, hermano, no quieren que un pelotero le diga a los de los astros que son tramposos, que se yo, los pocos que lo hicieron los pocos que lo hicieron fue porque se lo dijeron a periodistas que se llevaban a mí con ellos algunos que pudieron preguntar, de todas maneras se impusieron, o prensa como la de Nueva York que tú sabes que se importa todo y que le gusta eso y así todo, ¿cuántos peloteros se pronunciaron? 4, 5 y sabemos que en Twitter se pronunciaron muchísimos sí señor muchísimos, pero esas mismas declaraciones no salieron en video porque MLB no le gusta exacto, y por eso te digo honestamente no sé cuál es el miedo que tienen a la controversia, definitivamente lo que sí, nosotros aquí en ¿Qué pasa? Melvino nos callamos y por eso, Alfred, vamos con todo hoy en este segmento héroes, héroes o villanos y Alfred, menos mal que estás sentado porque esta te va a sorprender y te voy a dar 5 segundos para que asimiles la pregunta porque yo sé que va a ser bien, pero bien controversial ¿José Canseco es un héroe o es un villano? wow, es un híbrido es un villano, es un villano, para mí es un villano ok, ok, es un villano para mí es un villano porque José Canseco nunca realmente y te voy a decir por qué es un villano porque nunca fue un gran héroe vamos a empezar por ahí si bien tuvo buenos años con los atléticos ganó un jugador más valioso hizo esa dupla con Matt McGuire de los Bash Brothers como jugador de béisbol realmente nunca fue un héroe nunca tú dices gracias al batazo tal de Canseco gracias al papazo tal de Canseco Canseco hizo esto Canseco fuera del terreno hizo tantas cosas Canseco fuera del terreno todo el mundo sabía que era un tipo pesado que era un tipo que no se llevaba tan bien con los fanáticos con la prensa, etc, 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 etc y a todo esto entonces le sumas cómo terminó su carrera y lo que hizo y aunque todo esto del libro y todo esto vino vino post-retiro más bien igual para mí es una figura villana porque mientras estuvo activo porque es la diferencia de Pete Rose te das cuenta que lo tuvimos en el pasado programa Pete Rose fue un héroe total desde toda su carrera se retira siendo un héroe y después se mancha su carrera Canseco nunca fue un héroe y entonces se va del juego siendo un villano se va del juego siendo un villano para mí es un villano coincido contigo pero es un villano acertado es decir, es un villano que tuvo la razón ah sí, eso sí el tipo no se equivocó y gracias a su labor de villano ha ayudado a limpiar ciertas cosas en el béisbol y ha convertido a grandes... por eso te dije que era un héroe sí, sí, sí por eso te dije que era héroe no, ciertamente o sea, yo no le quito crédito porque lo que tú dices es cierto Canseco no es que tuvo esos momentos inolvidables en una carrera no fue... no tuvo esos episodios que tú dices wow, un huevo 7 o cualquier episodio heroico no lo tuvo es cierto pero lo que hizo como villano ayudó a MLB hoy por hoy a hacer el deporte profesional o la liga profesional que más se cuida en cuanto al tema de sustancias prohibidas así que por ese lado yo también coincido el otro que te voy a colocar lo mencionaste y yo como hoy tengo la camiseta aquí de los atléticos de Oakland yo no me voy a salir y voy a ir con todo también señor mío Mark Mawar ¿es un héroe o es un villano? es un héroesazo para mí ¿qué? ¿héroesazo? hasta ese punto mátame hasta ese punto no, no te voy a héroesazo Alfred, pero si hace nada colocamos ¡héroesazo! hasta hace nada colocamos en con las bases llenas a Roger Maris como el verdadero rey del cuadrangular no importa no importa ay, Dios mío me has dejado estupefacto saludo a Fernando de Reaza increíble héroesazo explícate explícate a ver pero mira, en primera como jugador de béisbol fue tremenda persona en un terreno de béisbol era de los jugadores que se quedaba hasta tardísimo firmando autógrafos siempre fue nice con la prensa fue nice con los fanáticos como pelotero tenía un poder descomunal y es un héroe porque cuando el béisbol más necesitaba de un héroe él fue uno de los dos héroes que el béisbol tuvo y el béisbol uno de los tres porque Carriken por supuesto uno de los tres héroes que levantó el béisbol y en el año 98 lo que Matt McGuire y Sammy Sosa hicieron y la cantidad de atención que se entraron al mundo en el béisbol la cantidad de fanáticos que hoy en día tú le puedes preguntar y se comenzaron a ser fanáticos por Matt McGuire y Sammy Sosa es un héroesazo porque además estamos claros y yo siempre me voy a morir diciendo que para mí lo de los esteroides tiene dos caras la MLB siempre fue una liga muy de doble moral con este tema y él lo hizo en un momento en el que los demás lo hacían y los demás lo hacían pero él fue el que fue un héroe y está claro decimos que para mí y para muchos el récord Roy Murray todavía debería contar porque sabemos que él sí dijo yo lo estaba usando los esteroides y quizás dio más horrones por eso y va a quedar la duda y toda la historia pero como quiera que sea este tipo era una bestia y además de eso lo que el impacto mundial hermano y lo que hizo el béisbol en el año 98 para mí es un héroe porque además que hizo mal más guay fuera de eso porque tú no puedes decir que es una figura oscura como Alex Rodríguez que le mintió a todo el mundo ni nada a eso voy a eso voy fíjate que yo voy a decir que es un villano pero por una de las razones que tú mencionaste de Pete Rose como pelotero dentro del terreno de juego inclusive hasta como coach con los cardenales de San Luis fungió como mentor de figuras jóvenes y eso le da todo el positivismo a lo que tú estás diciendo como héroe el problema que yo tengo con Mark McGuire fue y la parte villana es que a mí no me gusta hablábamos hace poco de esto de la falta de valentía a mí no me gustó nunca la postura de él durante el congreso cuando él se escude y dice no he venido aquí a hablar del pasado a mí me parece que su postura fue débil pero ¿Pero Palmeiro? no, no, claro no, no, no por lejos por lejos porque Palmeiro mintió y apuntando o sea no, no, por Dios pero Palmeiro está fuera de contexto obviamente obviamente no, no, no eso es otra liga el caso de Mark McGuire fue que en ese momento si él hace lo que hizo lo que hizo Andy Petty Jason Jambi peloteros que dijeron ¿sabes qué? sí I'm sorry sí o sea duro ahí pero con esa valentía que mostró en mucho terreno no fue sino hasta que se vio acorralado cuando Mark McGuire entonces decide admitir las cosas que hizo al él al él entonces admitir este consumo de esteroides obviamente obviamente en una era donde todos lo hicieron para mí eso perjudica el récord de Roger Maris pero una cosa no quita la otra el béisbol no lo veía nadie y lo vieron después de la labor de Mark McGuire así que tranquilo una división acá para suero y para mí es un villano déjame hacerte una pregunta yo te voy a hacer una pregunta para cerrar dime una cosa cuando tú miras el video del horror número 62 de Mark McGuire que llega a home abraza a su hijo corre a las gradas y abraza a la familia Maris el que ese momento no le ponga los pelos de punta el que no llore viendo ese momento no se merece ser llamado un fanático de béisbol ¿cuál es la pregunta? la pregunta es ¿tú has llorado? ¿te has sentido emocionado? no, por supuesto no, no, no pero por supuesto esos momentos ¿los producen quienes? los heroines ok, por supuesto el problema es como yo te dije por eso lo dije al principio lo que vino después es lo que para mí quitó el mérito de eso yo también me emocioné yo también me emocioné muchísimo por ejemplo pero y te lo digo recientemente con el horror de Altuve para empatar el juego número 5 ante los doyers de Los Ángeles más me emocioné con el de Julie Gurriel ante Clayton Kershaw pero después me enteré que entonces tenían haciendo trampa y por eso es que tenían esa ventaja entonces eso es lo que a mí me pesa y ojo que al igual que se le probó a Los Astros se le probó también a Maguire porque él mismo lo admite entonces es lo que vino después ahora en ese momento yo estaba feliz yo celebré yo, yo, yo no solamente con eso sino cuando él inclusive Sammy Sosa abraza a Sammy Sosa a los muchachos corre desde el Ray Phil se abrazan y hace él Mark Maguire el saludo de Sammy Sosa con la mano como Sammy siempre lo hacía hacia la cámara o sea de ese año por supuesto en su momento héroe pero lo que vino para mí después lo convirtió en un villano ojo de todas maneras aquí lo interesante es que usted tiene la última palabra y puede entonces opinar acá entre José Canseco héroe o villano Mark Maguire también héroe o villano Alfred la invitación es para mañana para que nos acompañe y vayan pensando porque vamos a estar entonces armando nuestro equipo para que lo piensen les se lo adelantamos de los bravos de Atlanta con la frase que bautizó con la frase que bautizó Alfred del 90 para acá un abrazo señores que Dios me lo bendiga cuídense chao chao chau 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 Gracias.